Desde la Alcaldía de La Estrella vamos a lanzar esta campaña, Un Tapabocas por el Planeta, ya que la ONU alertó de que estos tapabocas desechables se están convirtiendo en un problema mundial, porque gran parte de estos van a parar a los océanos, a las fuentes hídricas, contaminando todos los recursos naturales, perjudicando la fauna y la flora. Por eso el municipio de La Estrella, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, el hospital, queremos lanzar la campaña, Un Tapabocas por el Planeta. Vamos a tener un recipiente ubicado en el hospital, donde las personas, los habitantes de La Estrella y de cualquier municipio, podrán traer sus tapabocas, que no sean de tela, que no estén mojados, y depositarlos en este recipiente, para nosotros poder darle una buena y adecuada disposición, para que no vayan a parar a las fuentes hídricas o a los mares.